¿Cómo se reforza la coordinación entre los tres niveles? Hay hechos que competen en el ámbito federal, esto no quiere decir que de una u otra forma una autoridad o la otra se quiera justificar, al contrario, esto es de conjunto, esto es de todos y de una u otra forma tenemos que cerrar filas en todos los niveles. Es naturalmente que cualquier muerte que se genera es preocupante y en este marco habrá que exigirnos más y mejores resultados. Y digo exigirnos porque todos en un conjunto de una u otra forma estamos ahí en este marco de responsabilidad.